¡Suscríbete al canal! Para ser exactos me voy a elegir al FC Barcelona, este va a ser mi equipo y bueno, vamos a hacer unos mini partidillos, mini amistosos, que son de 4 minutos cada vídeo, bueno, cada vídeo, cada parte, no, son 4 minutos las dos partes me parece, algo así. Y bueno chavales, los vídeos van a ser bastante cortos y nada, os quería también comentar un par de cosillas, es que no sé si os parece buena idea hacerlo, lo que voy a hacer es lo de hacer una review de mi PC, de mi zona gamer, más o menos los componentes que tiene mi PC, lo que utilizo para grabar los gameplays y todo lo demás. Vamos, y luego hacer como una miniserie de cada componente de mi PC, explicarlo un poco, no entrar en detalle ahí muy a fondo y todo eso, no sé qué os parecerá, pero yo de PCs, de ordenadores, más o menos sé. La cosa es que a fondo, a fondo, tan a fondo, no sé, pero más o menos la cosilla está ahí que de ordenadores entiendo. Así que nada chavales, decidme por los comentarios eso y también decidme ya el equipo que me, qué equipo me elijo para el modo manager, para el modo manager del FIFA 15, que ya sabéis que va a salir en 10 días, en nada. Sale el 25 de septiembre me parece, no sé, exactamente no lo sé, no sé si me estoy confundiendo o si sale en noviembre, pero me parece que sale el 25 de septiembre, no estoy del todo seguro. Así que nada chavales, también comentarios es que con DaGames, yo y DaGames estamos pensando en hacer un mini torneo del FIFA 15 online, claro, entre suscriptores o youtubers, como mínimo necesitamos a 6 personas. Vamos a subir vídeos así de una mini liga nuestra y bueno, el objetivo de la liga es que no sé si va a ser un mini torneo así de estos normal, el que gane y todo eso. O yo que sé, poner algo entre, yo que sé, no sé, no sé, no sé, decidme por los comentarios que qué os parece eso del que gane, qué se le puede dar al ganador o yo que sé, es que no lo sé, no lo sé. No lo sé lo que podemos hacer para el que gane y todo eso, pero vamos, el que tenga el FIFA 15 se puede inscribir cualquier usuario, cualquier suscriptor, cualquier youtuber, claro, tenéis que avisarlo también a algunos youtubers y todo eso. No sé si quieren participar en esto, en hacer un mini torneo que no sé si, vamos, si les va a gustar, que qué les parece y todo eso, que yo creo que estaría bien, eh, para reírnos y todo eso, para estar de risas y todo eso, para jugar partidos y pues principalmente para ver quién gana. Así que nada, chavales, vamos a pasar al primer partido, al primer amistoso que vamos a hacer, vamos a hacerlo con el FC Barcelona, que ya sabéis que es mi equipo. Y por el, o por otra parte, vamos a jugar contra el Borussia Dortmund, vale. Vale, chavales, pues vamos a jugar con la, eh, sí, vamos a jugar con la alineación predeterminada. Vamos a ver, tiradores, tiradores, instrucciones, tácticas, tácticas, presión intensa, contraataque, vamos a jugar al contraataque, eh. Que el contraataque a mí me va bastante, eh, las jugadas de contraataque y todo eso me gusta bastante, nada, vamos a jugar en la dificultad, lo voy a jugar en clase mundial, que ya veis. Eh, vamos a jugar en primavera, momento del día, vamos a jugar por la noche. Vale, perfecto chicos, pues vamos a pasar al partido. A jugarlo más a fondo, que no se, no se ha podido traer ningún gameplay hasta el momento. Para practicar y todo eso, para el FIFA 15, para el modo manager. Vamos a hacer estas pruebas. Ah. Venga, chavales, vamos a pasar al partido. Eh, vale, está todo correcto. Y a ver qué tal nos sale este partido, que últimamente al estar practicando, tío, lo único que no me gusta es que los jugadores se tiran demasiado, tío. Y los jugadores del otro equipo se tiran muchísimo, tío. Es algo que no me gusta, tío, que se tiren tanto. Bueno, Jordi Alba, tío, vaya velocidad que tiene Jordi Alba, tío. Vaya velocidad de vértigo que tiene Jordi Alba, tío. No sé qué velocidad tendrá, eh, pero corre más que Messi. Es lo que me parece, vamos, por lo menos. Vaya cacho velocidad, flipante. Vale, buena recuperación ahí, en el medio, a ver quién se apoya. Vale, bueno, el pase va a llegar, va a llegar Messi. Qué bueno, qué buena la llegada, se la para. A ver, Messi. Vale, venga. Ah, venga, saque de esquina. Empezamos bien, eh, arrancamos bien este partido. A ver el córner, a ver el córner. Uff, uff. ¿Cómo lo ha sacado con las manos, tío? Madre mía, eh. En la primera ocasión que tenemos, encima, casi marco desde el córner, que en este juego te la marinera, porque cuesta marcar muchísimo desde el córner. Ah, no. Se le va de las manos, se le va de las manos, vale. La sacan y parece ser que se ha lesionado un jugador. Vale, no, no se ha lesionado nadie. Uff, eh, estamos, hemos empezado bastante bien. A ver, a ver quién tenemos, a ver quién se apoya, tío, que no se apoya nadie. Madre mía, vaya parada, tío. Otra parada el portero, tío. No hay manera, tío. No hay manera con los porteros, tío. No hay manera, tío. Hay algunas veces que te hacen unas paradas que te quedas flipando y algunas veces la cagan, eh. Pero esta vez no, esta vez están parándose todas las que le tiramos. Es increíble, tío. De tres o cuatro tiros que le hemos tirado y encima tiros así difíciles, complicados para los porteros, pues se la han acabado parando. No me gusta esto. Está aquí todo el equipo. Mira, esto es lo que no me gusta, tío. Vale, venga, la saca finalmente, pero menos mal, porque está aquí todo nuestro equipo y no nos dejan pasar, prácticamente. Mira, qué mal, qué maleza. A ver, Busquets. Vale, cuidado con las contras, eh. No, que no centre. Va mal, esto va mal, eh. Cuidado. Cuidado que son bastante peligrosos en clase mundial atacando. Hay que presionar a tope y mantener la defensa. Vale, fuera de juego. No, no hay fuera de juego, tío. Menos mal que se le ha ido ahí el balón. Busquets, no, tío. Busquets que es demasiado lento, tío. Y si cambiamos, a ver. A ver quién tenemos en el medio. Vale, vamos a cambiar a Busquets, tío, por Rakitic. No sé si... Vale, sí, está ahí. Rakitic. Rakitic. Vale, perfecto. Pues busqué por Rakitic. No, vale, venga. Buena parada, tío. Una parada de Bravo o Ter Stegen. Vale, es Ter Stegen. Ha tenido un arranque el Barcelona en esta temporada increíble, eh. Tres partidos y no ha perdido ninguno hasta el momento y... Ha cambiado muchísimo la táctica del juego y todo eso, ¿no? Cuidado. No. Vale, otra parada, tío. Venga. Venga, va, eh. Han estado cerca, eh. Han estado cerca, eh. Han estado cerca esta vez. Joder, tío. Venga, no nos dejan salir, tío. Venga, buena... Buena Iniesta. Tío, es que no tengo a nadie a quien pasar, tío. Si me daba ahí la vuelta, tío, no la robaba. Hay que ser muy rápido en este FIFA, eh. Al diferencia, al diferencia del FIFA 15, un FIFA 14, tío. Vaya, madre mía. Ya me lío, tío. Ya me lío con los FIFA. En el FIFA 14, eh... La movilidad de los jugadores era muchísimo más lenta, tío. Aquí se mueven bastante rápido. Y también tienes que ser muy rápido, aparte. No, tío. Y pita. Venga, ya, tío. Venga, chavales. Empezamos más o menos bien. 0 a 0. De momento empate. Y hemos tenido muchísimas ocasiones, eh. Cuatro tiros en dos minutos. En lo que dure cada parte, pues está bastante bien. A ver si podemos mejorar esto. A ver si podemos marcar, tío. Y ganar al primer equipo del amistoso. Al Borussia Dortmund. Cuidado, Royce. Cuidado, Royce. Vale, menos mal que se le ha ido el balón. Pero, uff. Están siendo muy peligrosos aquí en la delantera. No, tío. Me he pasado con el pase, tío. También lo más complicado de este FIFA es que los pases largos, tío. Los pases largos cuesta muchísimo más, eh. Cuesta muchísimo más darlos del FIFA 14 al FIFA 15. Pues porque no son tan precisos. En el FIFA 14, pues, dabas un pase largo y siempre la conseguían. Vamos, controlaban el balón y eso. Aquí es que es muy complicado, tío, que le llegue al jugador. Vale, ¿de quién va? Suya o nuestra, vale. Corner. Cuidado, Hummels. Cuidado, Hummels, aquí. Vale, buena, piqué. Vale, venga. Menos mal. Menos mal. No, tío. Pero a ese no. Venga ya, tío. ¿Cómo estamos fallando ahora mismo con los pases? Otro pase, tío. Pero ahí ni está, tío. Y ni está de mi vida, tío. Vale, venga. Se le va a ver si mantenemos más el balón ahora. Que estamos fallando como una escopeta de ferias aquí con los pases. Vale, bueno el pase. Y no, como siempre, lo que os decía, tío. Se tira. No hay manera, tío. Cuando me tiro yo, no, eh. Y cuando me tiro yo, no robo ningún balón. Tío, tampoco es que sé por qué se adelanta tanto el portero, tío. Se acaba adelantando. En alguna ocasión de estas, pues, hacemos un gol fácil. Nos hacen un gol fácil. Tío, con lo bien que hemos arrancado. ¿Por qué estamos jugando tan mal ahora? Vale, buena Jordi Alba. Tío, pero ¿cómo es que no falta, tío? No sé cómo llegan a hacer las entradas por detrás, tío, sin que les piten falta. Tío, ¿por qué te pones delante, Messi? Tío, se ha puesto delante Messi, tío, y no... A lo de siempre, tío. Si no es una cosa, es otra. Pero ¿por qué se la pasas a él, tío? Me estoy desesperando, ya. Me estoy desesperando, tío. Porque si no es una cosa, es el mando, tío. Y si no, Messi, pues es... Sé que se tiene el estilo. Y si, pues, empatamos, pues lo hacemos a gol de oro y ya está. Mira, es que ¿cómo es que, tío? ¿Cómo presionan, tío? Vamos a pasar a la ofensiva. Y a ver qué hacemos, tío. Tenemos que... Vale, venga, buena, tío. A ver si hacemos una ocasión más. Y ya pita final porque... La presión es bastante intensa. Uh, tío, venga ya. Venga ya el portero, tío. Venga ya, flipante, tío. Las ocasiones, tío, que hacemos. Y vaya paradas del portero. Increíble, tío. Pues final, chicos. Final de... Esta segunda parte, pues lo vamos a hacer a gol de oro. Que no sé si va a dejar. Vale, gol de oro. Clásica, gol de oro. Vamos a hacerlo a gol de oro. Y que marque, pues termina esto. Termina esto, pero... Yo qué sé, está siendo... Está siendo igualada. Está bastante igualado el partido. En cuanto a tiros y todo eso, está siendo muy igualado. Vale, se va. No. No, tú. Pues menos mal, menos mal, eh. Me ha asustado ahí todo. Se ha lesionado. ¿Quién se ha lesionado? Se ha lesionado Iniesta. Que ya están los jugadores que no pueden. A ver, medio centro. Medio centro. Vamos a poner a Rafinha. Por Iniesta. Vale, y a... A Mathieu lo podemos cambiar por... Pues por... Yo qué sé, por quién lo podemos cambiar. Ahora vamos a cambiarlo por Marcelano. Y ya está. Venga, estos dos cambios. Y cuidado que nos están atacando, eh. Mira, la mínima que vayan a tener la posibilidad de tirar, van a tirar. Vale, venga. Que se hagan los cambios para meter un poquito más de frescura al juego. Que Iniesta también se ha lesionado aparte. Será algún tirón y todo eso. Pues vaya ocasión, tío. Vaya ocasión más clara. Venga, ahí tenemos que marcar un gol bastante pronto. Porque si no, los jugadores están reventados y no pueden. Madre mía, tío. Al palo, tío. Al larguero. Flipante. Venga, reanudar el partido. A ver si marcamos, tío. En esta segunda mitad de la prórroga, por decirlo de alguna manera. Porque estamos jugando con el gol de oro. Vale, venga, la cagan. La cagamos nosotros. Hay falta. No, no pita nada. Se le va. Venga, menos mal. Joder. Me dejan en ridículo, tío. Con los pases. Vale, buena Terce. Joder, están llegando muchísimo ahora. Hay que tener cuidado ahora. No hay forma, tío. No hay forma, tío. Creo que sé qué hacer, tío. Porque no hay forma, tío. Vale, pues falta, eh. Ellos nos hacen las mismas jugadas estas. Las mismas faltas. Y para nosotros no nos pitan, eh. Está bastante bien esto. Si eso la pita más tarde, eh, árbitro. Menos mal, tío. Menos mal. La que nos está salvando Ter Stegen. Era fuera de juego. Pero nos está salvando de unas bastante chungas, tío. ¿Cómo la podemos cagar así, tío? A tomar por saco. Yo saco en largo, que están ahí ahora mismo, no, ultra ofensiva. Yo no sé en qué estarán jugando. Pero es que no hay forma, tío. No hay forma. Es que yo no sé lo que puedo hacer. Qué estrategia. Pero es que no hay forma, tío. Vale, pues vamos a pasar a los penaltis, ¿no? Pasamos a los penaltis. No sé si he elegido la de gol de oro o la clásica. Parece ser que he elegido la de gol de oro. Pero vamos, nos han manejado bastante, eh, en este partido. Tengo que mejorar algunos aspectos en este FIFA 15. A ver. A vine, a vine y mar. Vale, venga. Imposible ahí el portero. Venga, Ter Stegen. A ver si no la paramos. No. A ver, Rakitic. No, qué mal, qué mal. Qué mal, tío. Venga, ya. A Bomellán, fállala, por favor. Imposible, tío. En todas las cuadras la ha puesto. Venga, ya, tío. Venga, ya. No puede ser, tío. No puede ser. A ver si falla alguna, por lo menos. Vamos, como fallemos esta. Perdemos. A todo el medio, tío. Venga, a tomar por salvo. Fallamos. Vamos, nos marcan este y perdemos. Hummels. Que Hummels. Puah. No. Vaya mierda, tío. Perdemos este partido. Puah. Chaval, madre mía. Bastante mal, eh. El primer partido que hacemos del S del FIFA 15, bastante mal. Necesito mejorar en muchísimos aspectos aún. Pero bueno, nos queda muchísimo que, madre mía, suspendió Matié 4 de nota. Las notas, la verdad, es que lamentables. Pero bueno, hemos tenido nuestras ocasiones también. Eh, así que nada, chavales. En el próximo partido intentaré mejorar. Poquito a poquito. Así que nada, nos despedimos aquí con ByZGames. Y darle like y suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.